La vuelta es el talento de calle Talento de calle Ay, ay, ay Talento de calle la vuelta Pa que estén claro Talento de calle la vuelta Puta claro Con el 30 para el 40 Ese rojo es rojo Si nos pinta lo que yo lo coloreo Talento de calle Talento de calle Talento de calle Talento de calle Oye que lo que es Esto es talento de calle Que sabe de la vuelta Te lo dice la parita Talento de calle la vuelta Talento de calle No me lo graban Pero es talento de calle la vuelta Pa que estén claro Talento de calle la vuelta No hay que tener malo Talento de calle la vuelta Ando con un film de menta Y dos buches de 50 Ando con un film de menta Y dos buches de 50 Que con el 30 yo dispara Pantalón de Sara Tu mujer chasara Mira la mala de tu mujer Quiere que se le echen la cara Con dos peines trenza No me hagas sacarle De granela fachos no Y lo combino con la Sara Así Que me busque Que te cacheque Pile cuarto yo me cheque La mala de tu mujer Te la choque Y la de pache No me afeche Que tú estás claro Van bajando por la treca Guaca la guaca Le moca Sopar de de té Y con el treinta ando con el treinta No me hable de cerca pa' que no me escupa Pa' no partiste la cara como el culo yo a tu puta Me tiró esa mala que ella se en el ruta Conmigo lo gasta, contigo lo busca Ay, porque yo soy un cachondo, un mandolero Que le hago los trucos que a ella le gustan Ay, me tiró esa mala, me tiró esa mala, mala, mala Me tiró esa mala que me dijo que anda en ruta Me tiró esa mala, me tiró esa mala, mala Que yo soy un cachondo que le hago lo que le gusta Con el 30 pa' la 40 Y con el 30 pa' la 40 Y con el 30 pa' la 40 Y rápido, buscambi, aceleraba el 70 Y con el 30 pa' la 40 Y con el 30 pa' la 40 Y con el 30 pa' la 40 Y rápido, buscambi, aceleraba el 70 Y yo, baby, no para El perroso doble buceta pa' que estén claro La fiebre puyando los botones Está claro con el virus que te va a dar Yo voy, oye, que sabe de la cámara, guerrera Carita, dime que lo que Jumbo el récord en la vuelta Guamanais del récord Raffi treinta, el globo pa' sicario El bolón, el trucio mío que anda por ahí Un peiné de treinta, dando saco De corriente pa' más huevo Mora R, Pedrito Cherry, Carlito 03 Finky que andas por ahí Tú el HB Los 02 también que andas por ahí Pa' todos los noventa Dinero no te me duele Kelly anda por ti Ya tú sabes Esto es HR Free Pifa, Free Bélico Esto lo hicimos con el cuartel de Drácula Pa' que te dé una sola alta Vamos al 30 pa' la 40 Vamos al 30 pa' la 40 Elton, ilumínalo Elton, el Elton, el Elton, el Elton, el